La EPS AMBUC Barrios Unidos tiene en marcha varias estrategias dirigidas a velar por la salud de sus afiliados y la de sus familias durante la actual pandemia. A través del Comité de COVID-19 y alineados con las políticas del Gobierno Nacional, se generan planes para prevenir y mejorar el estado de salud de sus afiliados. Señor afiliado, queremos contarte que desde la EPS AMBUC estamos trabajando para cuidarte a ti y a tu familia y prevenir el COVID. Por eso, hemos desplegado dos nuevas estrategias que ya están andando hace un tiempito, pero queremos que las conozcas para que puedas utilizarlas. Una de las estrategias es brindar apoyo psicológico a las personas que durante la actual emergencia sanitaria han sufrido con mayor rigurosidad sus efectos, para lo cual se ha dispuesto de una línea nacional. Primero que todo, tenemos una línea de atención psicológica para ti. Si perdiste a un ser querido por esta pandemia o si de pronto sientes que estás deprimido, angustiado, ansioso por la situación de cuarentena, aislamiento en que nos encontramos, a través de nuestras líneas 018000, puedes acceder a ese servicio de apoyo psicológico para ti y para tu familia, para que mejore tu salud mental y, por lo tanto, física. De igual manera, se ha implementado una modalidad especial para atender a los adultos mayores, sobre los cuales se ejerce una vigilancia especial. Por otra parte, aquel adulto mayor de 60 años que en su momento va a tener complicaciones o debemos prever que puede tener complicaciones por el COVID, también tenemos un sistema de vigilancia sindrómica que se hace a través de mediciones de temperatura y mediciones de oxígeno en la sangre. Nosotros, a través de nuestras domiciliarias, vamos a llegar a tu casa, te vamos a evaluar y si eres una persona mayor de 60 años o si el médico que te atiende considera que tienes algún riesgo para presentar una complicación por el COVID, te vamos a estar entregando unos aparatos de medición con las instrucciones de uso para que tú mismo puedas monitorearte y en el momento en que esas mediciones estén por fuera de los rangos normales, nos generes una alerta para que puedas acceder inmediatamente a la atención sin demoras que pongan en riesgo tu vida. Estas acciones buscan garantizar una mejor salud a la población utilizando los diferentes canales de comunicación. Allí están esas estrategias, pueden utilizarlas y pueden acceder a ellas a través de todas nuestras líneas y canales de atención que les vamos a colocar aquí para que puedan comunicarse. Feliz.